Alfonso, por favor. Muchas gracias. A Edith se le olvidó decir, ¡Viva Morataya! Voy a corregir, yo soy diputada por lista nacional. Diputada por listado nacional, papeleta verde. Soy Evelyn Morataya, y para quienes no se recuerdan de mí, yo fui primera dama del expresidente Alfonso Portillo, allá por los dos mil, dos mil cuatro, y seguimos juntos trabajando por el país en el proyecto del Partido Visión con Valores. ¡Viva! Y hoy estamos, llegamos a Melchor. Hay alguien que no debe estar muy contento, porque ya no se debe sentir muy amado en Melchor. ¡Ven, señor! ¿Quién será que no se debe sentir muy amado? Porque Melchor ya tiene en su corazón a Jorjito Rodríguez. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque él sí va a trabajar por su pueblo. Tanto dinero que miro yo en las calles de publicidad, de ahí del alcalde, y no hay ni agua en Melchor. Pero dinero para tapizar con su foto sí tiene. Para una pipa de agua, para llevar agua potable a las familias de aquí del municipio, para eso no alcanza el dinero. Tanto dinero ha tenido este gobierno con sus aliados oficialistas, alcaldes y diputados, y el pueblo muriendo de hambre y muriendo de sed. Y aquí estamos con el presidente Portillo y Portillo está con Castillo. ¡Hasta arriba, miren! Ya vieron, a la canción también le falta Portillo Morataya. Morataya y Portillo, si no me he hecho porra yo, ¿quién me las echa? La única mujer que encabeza listado nacional en todo el país soy yo, Evelyn Morataya, y venga, nada me lo tengo. He trabajado, he trabajado a la par del expresidente Alfonso Portillo desde que él inició su carrera política, y he dado todo mi empeño, mi esfuerzo, he puesto todo mi trabajo, mi corazón, con valor, con mucha valentía, sin miedo en el Congreso de la República, oponiéndome a este gobierno nefasto que solo ha endeudado a Guatemala. ¡Seis mil millones de quetzales le dimos en el Congreso de la República un solo programa, Bono Familia, al Ministerio de Desarrollo Social! ¿Cuánto trajeron a Petén? ¿Cuánto? Tres mil quetzales tenían que darle a cada familia que estaba con sus negocios cerrados y asustadas por una pandemia y un virus. ¿Y cuánto trajeron aquí? ¡Setecientos cincuenta millones de quetzales le dimos al Ministerio de Agricultura para comprar alimentos para que le dieran a las familias y no murieran de hambre! Los que cerraron sus negocios, los que vivían de la economía informal, ¿cuántas bolsas de alimentos trajeron aquí? ¡Ah, pero ahora sí las van a traer! Ahorita van a ver los camiones que van a traer con comida. Cuando traigan esos camiones con comida, con avena, con aceite, con frijol, con azúcar, con arroz, ¡recibanlos! ¡Es dinero del pueblo! ¡Dinero que ustedes han pagado! ¡Recibanlos! ¡Reciban todo lo que traigan! ¡Si les traen gabachas, recibanlos! ¡Si les traen láminas, recibanlos! ¡Pero castíguenlos con su voto el 25 de junio por mezquinos y cobardes de abandonar a su población cuando tenían que estar de su lado! ¡Hay que cambiar a estos gobernantes desde el gobierno municipal, desde el alcalde, desde los cuatro diputados, ahí está Edín! Edín ya merece ser diputado por Petén. Se lo ha ganado con esfuerzo y con trabajo y es un hombre decente. Yo he estado sola en el Congreso de la República porque desde que tomé posesión el 14 de enero de 2020, el mismo día que tomé posesión, que no quise apoyar a este gobierno a elegir a una junta directiva, que ya vimos cómo acabó hasta en la lista Ángeles en Estados Unidos, su presidente, ese mismo día me expulsaron del partido. ¿Y por qué yo me quedé sola trabajando, fiscalizando todos los recursos y he puesto denuncias? He puesto denuncias tanto que una de mis denuncias tiene ahorita enjuiciado a un director del hospital de Chimaltenango y al viceministro de hospitales por haber sobrevalorado 772 compras en el nuevo hospital de Chimaltenango. 7 millones de quetzales destinaron para comprar sillones para masajes. ¿Para qué le puede servir un sillón para masajes a alguien que está en el intensivo o a una mujer que está pidiendo un hijo? Si lo que queremos es atención médica, medicinas, doctores, enfermeras, ambulancias. Si tenemos una emergencia, queremos que nos atiendan. No tenemos que mendigar la salud, ni la educación, ni la alimentación. Pero aquí todo se mendiga, todo se mendiga, todo se suplica como que no tuviéramos derecho. Y este gobierno es el que más dinero ha tenido en la historia de Guatemala. 112 mil millones de quetzales le aprobó la alianza oficialista a todos esos partidos, como las de las señoras que andan ahora participando, que una de aquí, de Petén. Ellos son los que tienen endeudado al país por querer ser candidatas a presidenta, han vendido hasta su alma. ¿Y cómo tienen a la población abandonada? Los niños y las niñas no tienen que comer. Las mujeres como la emprendedora que va en la planilla con Jorgito Rodríguez, madre soltera. ¿Cuánto apoyo tienen las madres solteras aquí? ¡Ninguno! Necesitamos que haya un salario rosa como lo que hay en México. Que todas las madres solteras puedan tener un ingreso. Las madres que tienen hijos con discapacidad, que no tienen, ¿quién les cuida a los hijos? Y no les dan trabajo tampoco. Necesitamos apoyo directo para las mujeres. Hay una iniciativa en el Congreso que pocos bloques han apoyado, que se llama Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres. Una iniciativa que si ya se hubiera aprobado habría créditos, habría emprendimiento para las mujeres, habría becas para las jóvenes que quieran estudiar. Pero invertir en la población, en los hombres, en las mujeres, en los niños, en las niñas, en los ancianos, en las ancianas, eso no hacen. No invierten en la niñez porque no vota. Porque no le pueden comprar todavía su voluntad. No hay que vender la voluntad del voto este 25 de junio, por más que les ofrezcan. No se dejen engañar. Engañen ustedes ahora a los políticos. Engañen ustedes al revés. Reciban todo. Y cuando lleguen por ustedes el 25 de junio a pedirles el DPI que les van a transportar a votar y los van a llevar a las urnas, súbanse a los carros, a los camiones, a los pick-ups. Pero allá en la urna, calladitos. ¡Fuera! Esas autoridades. Vamos a votar todos por viva. ¡Viva! ¡Pónganse vivos a votar por viva! Aquí tenemos un proyecto con un candidato a presidente que no es improvisado. Es un candidato a un presidente digno, decente, con su familia, exitoso, trabajador. Armando Castillo se llama. Por eso el presidente Portillo, que fue el único que mantuvo los precios de la canasta básica fijos durante cuatro años, el gas, todo lo que hizo el presidente Portillo ahora, se lo va a enseñar y va a asesorar a Armando Castillo para que lo haga mejor y para que no cometa los errores que él cometió. Que tenga ciertos, más aciertos todavía que el presidente Portillo. Está la mesa servida, está la población urgida de gente que la atienda, que la entienda y la resuelva. Ese será el presidente Castillo a la par del expresidente Portillo. Hay que votar por visión, con valores, este 25 de junio. Y no se le dejen intimidar. No tengan miedo. Yo no he tenido miedo sola en el Congreso ante tanto hombre ahí votando a favor del presidente Yamatei. Yo he votado en contra, pero a favor de la población. A favor siempre de la salud. A favor siempre de las mujeres. A favor siempre de la seguridad alimentaria. Y así lo voy a seguir haciendo a partir de que ustedes depositen de nuevo su confianza en mí, en el Estado Nacional, este 25 de junio. A votar las cinco papeletas. Por Jorgito para alcalde. Por Edín para diputado. Por Armando Castillo. Por el Parlamento Centroamericano. Y por mí. Porque si al presidente Portillo no lo inscriben, estamos luchando por su inscripción, pero el sistema no lo quiere porque también le tiene miedo. No lo quieren en el Congreso de la República. Ellos quisieran que el presidente Portillo estuviera ya en Zacapa leyendo sus libros nada más y no hablando con la población. Pero aquí estamos. Venimos de hacer un recorrido. Corpeten. Venimos cansados. Estamos con hambre. Pero estamos con el corazón lleno de felicidad de ver cómo nos reciben. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.